Fermentado en barrica de roble francés, de los bosques de Aliré, maridando un lenguadito con su salsita menier. Haremos unas torrijas y para eso necesitamos pan del día anterior, azúcar, leche, unos huevos que batiremos y vino dulce, en este caso es un vino de moscatel. Para comenzar, ese vino dulce vamos a añadirle un poquito a la leche y con esa mezcla vamos a empapar muy bien las rebanadas de pan. Por eso es importante que sea del día anterior, para que empape bien pero que no se deshaga. Si está muy duro es malo, si está demasiado tierno también. Pan del día anterior. Vamos a batir los huevos, mientras tanto ya veis que vigilamos esas rebanadas de pan para que se empapen bien, le vamos dando la vuelta, porque en este caso el recipiente es pequeño. Seguimos batiendo los huevos y cuando veamos ya que el pan se ha dilatado y que está totalmente empapado, entonces esas rebanadas las vamos a poner en un escurridor. Para que suelten ese exceso de leche, en este caso de leche con moscatel. Si no nos gusta el moscatel podríamos hacerlo simplemente con leche y añadir azúcar al gusto. Bien, calentamos el aceite, ponemos en una sartén y mientras tanto, mientras se calienta, vamos pasando por el huevo batido las torrijas que también dejamos escurrir para que suelten el exceso del huevo y con el aceite muy caliente, es importante que esté alto de temperatura porque queremos que se doren. Y entonces freiremos las torrijas. Y cuando ya las tengamos listas, vamos a hacer la misma operación de escurrir para que suelten el exceso de aceite y por último acabaremos espolvoreando bien con canela molida. Y con eso vamos a tener listas nuestras torrijas, que como siempre repasamos con nuestras cartelas. Torrijas Precisamos pan del día anterior, leche, moscatel, azúcar, canela, aceite de oliva y huevos. Empapamos las rebanadas de pan en leche o leche mezclada con moscatel hasta que estén completamente mojadas. Con el azúcar podemos endulzar la leche al gusto. Dejamos escurrir las rebanadas y las pasamos por el huevo que previamente habremos batido. Freímos en la sartén con un buen aceite de oliva virgen extra y presentamos y espolvoreamos con canela.